No sé si lo estáis notando, creo que sí, que se me nota un poco, pero estoy que no cago con Silent Hill 2 Remake. O sea, me está fascinando, nivel Dios, el maldito juego, y ha conseguido hacer algo muy especial, que es, de alguna forma, revivir la pasión que yo tenía por la saga Silent Hill, que después de tantos años de olvido, no voy a decir se me había olvidado, pero es verdad que Silent Hill 2 me ha hecho recordar por qué amaba tanto esta franquicia, esta saga, ¿no? Y sobre todo, lo que está consiguiendo hacer, aparte de disfrutar mucho del propio juego Silent Hill 2 Remake, lo que ha logrado Blobber Team es que tenga muchísimas ganas de que en el futuro hagan remakes de los próximos títulos de Silent Hill, que ya que lo han hecho del 2, también pase con el 3, con el 4, e incluso también de nuevo con el 1. Me encantaría que fuese así, porque reviviendo Silent Hill 2 de esta forma, lo único que puedo pensar, bueno, lo único, puedo pensar muchas cosas, pero una cosa que constantemente se me pasa por la cabeza es lo increíble que sería que de esta misma calidad hiciesen un remake de Silent Hill 2, o sea, de Silent Hill 3, perdón, y de Silent Hill, no estoy, no estoy, y Silent Hill 4, sería puto increíble, gente. No sé si va a pasar, porque también tenemos que discutir un poquito en este vídeo precisamente si realmente es lo que queremos, que Blobber Team se quede ahí encerrada simplemente para desarrollar los próximos remakes de Silent Hill, y no se dedique a hacer sus propias obras y sus propios juegos, no lo sé, ¿eh? Es un debate que podemos tener, porque claro, es que realmente Silent Hill 2 es muy probablemente el, bueno, es seguro, el mejor juego que ha hecho Blobber Team, entonces, es un dilema lo que tenemos ahí, así que hablemos sobre la posibilidad de un remake de Silent Hill 3, de Silent Hill 4, e incluso de Silent Hill 1. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios, y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy toca de nuevo hablar de Silent Hill 2, porque como bien sabéis, ya tenemos en nuestras manos el remake de esta pedazo de obra maestra, de este título de culto, de este título que enamoró a una generación entera. Bueno, Silent Hill 2, una maldita maravilla. No me voy a parar en este vídeo a hablar de las infinitas bondades que tiene Silent Hill 2 Remake, que ya lo he hecho en muchos vídeos, ¿vale? Ya lo he comentado en muchas ocasiones, y todavía hablaremos más de ello. Por supuesto, todavía tengo pendiente un vídeo en el que quiero hablar de 10 detalles muy especiales que me hacen directamente enamorarme plenamente de este remake y de lo que me hace parecer que es una obra maestra dentro del terror, directamente. Más otro vídeo que sabéis que tengo planeado, un poquito más elaborado, en el que quiero hablar precisamente de cómo el juego consigue transmitir esa sensación de tensión, esa presión constante al jugador, esa claustrofobia... Bueno, en fin, hablaremos de eso más adelante, pero hoy venimos a hablar de un posible futuro, ¿no? Acabamos de tener este Silent Hill 2 Remake, creo que está siendo un completo éxito, de hecho, las copias físicas se están agotando en tiendas, ya han anunciado que va a haber restock, que nadie se alarme, ¿vale? Ya va a haber restock, para el mes de noviembre va a haber nuevas copias, ya lo ha informado Meridian Games. Y bueno, pues creo que la crítica del público está hablando por sí misma, creo que la gente está increíblemente fascinada con el juego, las críticas de usuarios en Metacritic ascienden al 93 de media, 93-94 aproximadamente. Todo lo que he podido ver por redes sociales, por internet, de opiniones de gente que lo ha jugado, son todas increíblemente positivas. La mía ya sabéis que también lo es desde el primer momento, desde el primer minuto con Silent Hill. Es increíblemente positiva, o sea, me está flipando tanto el título. Es que es indescriptible, de verdad, indescriptible. Entonces, pues sí, es una cosa que yo creo que a todos nos ha pillado, incluso los que teníamos fe, nos ha pillado por sorpresa, porque aun teniendo fe que saliese tan jodidamente bien el juego, hostia, eh, da bastante que pensar. Pero así ha sido, ¿no? Entonces, viendo este Silent Hill 2 Remake, yo creo que muchos ya estamos soñando, aún en mi caso, sin haber terminado todavía Silent Hill 2 Remake, muchos ya estamos soñando con que en el futuro llegue un Silent Hill 3 Remake y un Silent Hill 4 Remake. Y puede que aquí alguno diga, joder, ¿y por qué no un Silent Hill nuevo? Bueno, es que eso ya está en desarrollo. Hay un Silent Hill F, que es un Silent Hill completamente nuevo, que va a estar ambientado, creo que es en los años 60, en Japón, que tiene una pinta increíble por lo que se mostró en el tráiler, en el teaser, ¿no? Y si sigue la estela de la calidad que se ha marcado Bloberting con este remake, creo que vamos a estar ante un título más que sobresaliente. Así que Silent Hill nuevos hay de camino y también tenemos ese Townfall por parte de Annapurna, o sea que, oye, que esa parte está cubierta, ¿no? Entonces, ahora nos planteamos realmente si nos gustaría tener remakes de Silent Hill 3, de Silent Hill 4, de Silent Hill 1, incluso, como digo. Yo creo que la respuesta de todos es, evidentemente, y rotundamente sí. O sea, si me das lo mismo que me has dado con Silent Hill 2, pero con el 3, con el 4, con el 1, yo creo que todos querríamos ir de cabeza, ¿no? Yo creo que eso es un sentimiento común. Pero la gran duda aquí, la gran pregunta es, ¿Bloberting debería estar secuestrada durante los próximos 15 años desarrollando exclusivamente remakes de Silent Hill sin poder dedicarse a hacer juegos propios, producciones propias, títulos completamente originales? Claro, ese es el dilema que tenemos. Yo, como digo, por mi parte, no tendría inconveniente. A mí siempre me ha gustado mucho Bloberting, como bien sabéis, pero también es verdad que, bajo mi punto de vista, Silent Hill 2 es el mejor juego que ha hecho nunca Bloberting, pero con mucha diferencia. Bueno, con mucha... Bueno, sí, con mucha diferencia. ¿Qué cojones? Es que es demasiado bueno Silent Hill 2. Pero, joder, que es que Layers of Fear, juegazo, es que The Observer, juegazo, ¿no? De Medium, que la gente últimamente está tirándole mierda a saco a The Medium como si fuese puta lacra, como si fuese puta mierda. A mí es un juego que me gustó bastante. No me voló la cabeza, no me fascinó nivel Dios, pero me gustó bastante. No sé, se ha puesto de moda decir que era mierda el juego. No estoy para nada de acuerdo, ya lo digo. Pero bueno, en cualquier caso, gente, pues estamos en ese punto, ¿no? Entonces, el dilema está, ¿secuestrar a Bloberting para que haga remakes de Silent Hill en los próximos 10, 15 años? Pues no lo sé. Es una cosa que ya cada uno dirá, pues a mí sí me parecería interesante. Yo creo que sí sería aprovechar el talento de Bloberting, ya que han demostrado lo de lo que son capaces con Silent Hill, y otros dirán, pues a mí me gustaría que hagan juegos originales. Pero claro, nada te garantizaría que si no lo hace Bloberting, ahora que sabemos de lo que sí son capaces, que si hacen un remake de Silent Hill 3, de Silent Hill 4, de Silent Hill 1 con otro estudio, vaya a dar el mismo resultado. Claro, ahí es donde tenemos un poco la movida. Entonces, yo por mi parte, sí que estaría encantado de que Bloberting se dedicase a hacer los remakes de Silent Hill 3, 4, incluso del 1, como digo. Entonces, vamos a hablar un poco de esas posibilidades. ¿Por qué el 1 lo pongo un poco aparte? Bueno, a ver, muy simple, ¿vale? El 1 que lo tenemos por aquí, el primer Silent Hill, a mí me parece una obra maestra, también os digo, lo tengo bastante fresco, no hace mucho que me lo volví a jugar, bueno, a lo mejor hace un par de años, ¿vale? O sea, un tiempito se hace, pero lo tengo relativamente fresco, ¿no? Y la verdad es que me volvió a encantar. Sí que estoy leyendo a mucha gente que es el que más lo necesita, que es el que más olvidado está. Yo creo que, realmente, a nivel técnico, sí, es el que más lo necesita, pero tampoco pienso que, necesariamente, y esto sea una verdad objetiva, Silent Hill 1 es el que, urgentemente más, necesita un remake. Y os digo por qué. Porque, para empezar, creo que es un Silent Hill que tiene mucho más conocimiento por parte del público. Es decir, es un Silent Hill mucho más conocido, mucho más jugado, que eso también, yo creo que es un motivo para hacer un remake, en cierta medida, ¿no? Pero, en ese sentido, creo que hay juegos que lo merecen más porque están más olvidados o porque incluso están un poco más menospreciados. Voy por este camino. Y, además, también tengo que decir que Silent Hill ya tuvo una especie de remake-reboot, que fue Sarten de Moris, que a mí me encantó. Hemos hablado muchas veces aquí de él. Pero, claro, a mí esto no me para. Pues, igual que os digo con Resident Evil, digo, yo estaría encantado que en Resident Evil volviesen a hacer un remake del primer Resident Evil con las mecánicas, la perspectiva, el motor y todo, tal cual lo han hecho con el 2, con el 3, ¿vale? Con el 4. Me encantaría que Resident Evil 1 tuviese otro remake más. Que esto es un tema que hemos debatido, bien lo sabéis aquí muchas veces, que yo siempre he dicho, a ver, que es que no va a dejar de existir el remake que ya existe de Resident Evil 1, que además es de la misma época que Silent Hill 2, ¿vale? O sea, que ahí lo tenemos. En cualquier caso, pues, sí que me gustaría que hubiese un remake de Silent Hill 1, pero es verdad que yo personalmente considero que no es al que más le urge precisamente por Sarten Memories y precisamente porque, bueno, creo que al final es un título que la gente sí que tiene en ese reconocimiento. Y con esto me refiero a que, para mí, ya lo sabéis, el mejor Silent Hill de la saga, yo soy esa persona rara y extraña de los pocos que consideran que el mejor es con diferencia al 3, para mí es el mejor Silent Hill, es mi Silent Hill favorito, me parece el juego más redondo, me parece que es un juego que pasó mucho, pero muchísimo mejor en todos los aspectos que Silent Hill 2, o sea, hubo una gran mejora en aspectos jugables, en aspectos técnicos, en prácticamente todo, ya a nivel narrativo y demás, pues no me meto porque sigue en la misma estela, pero además es que es un juego que me pareció brutal porque conecta con el 1, motivo por el cual a lo mejor sería necesario antes un remake de Silent Hill 1, también es verdad, pero es que me encantaría porque, a ver, ya subjetivamente, es mi Silent Hill favorito, o sea, yo viendo ahora Silent Hill 2 remake, pienso en cómo podrían hacer un remake del 3 y es que a mí me vuela la cabeza, o sea, yo pienso, es que eso sería jodidamente increíble, o sea, sería tan brutal un remake de Silent Hill 3 que sería brutal y es como digo, creo que es un Silent Hill que nunca ha tenido tanto reconocimiento como el 2 y creo que merece mínimo el mismo porque es increíble Silent Hill 3, pero jodidamente increíble y es lo dicho, no tiene ese reconocimiento, no tiene ese cariño que tiene Silent Hill 1 y yo creo que por eso también merecería para que la gente pueda con ese remake volver a jugar o jugar por primera de Silent Hill 3 y darle realmente el reconocimiento y la apreciación que merece un título como Silent Hill 3 y si hablamos directamente ya de Silent Hill 4 pues esto se multiplica por 10, no es mi favorito Silent Hill 4, es un juego que me encanta, siempre lo defiendo aquí en el canal, lo he defendido un millón de veces, la gente siempre lo tiene aparte de Silent Hill 2, de Silent Hill 3, de Silent Hill 1, o sea para la gente la época buena de Silent Hill engloba del 1 al 3 y el 4 lo dejan fuera, yo no estoy de acuerdo con eso, es verdad que Silent Hill 4 es un juego distinto, tiene mecánicas e ideas distintas, pero precisamente eso es lo que le hace ser un juego fresco, un juego nuevo, un juego que se sintió innovador en muchos aspectos y creo que con el paso del tiempo hay mucha gente que se ha dado cuenta precisamente de que toda la temática del apartamento, de estar encerrado, las sensaciones que transmite, cómo cuenta la narrativa y la historia, cómo progresa a través precisamente de los acontecimientos que van teniendo lugar en este apartamento a medida que vamos y volvemos del otro lado, del otro mundo, pues es una cosa increíble, o sea la sensación de incomodidad, o sea es que no sé ni cómo describirlo, es una incomodidad total, pensad por un momento lo que se podría hacer con un remake de Silent Hill 4, o sea simplemente pensad en PT, que surge en un apartamento, igual bueno en este caso una casa, pero más o menos un concepto similar, o sea tú traslada lo que se hizo con PT a nivel de terror, quiero decir de ambientación, de tensión, de locura absoluta, lo que se podría hacer con un remake de Silent Hill 4, es que para cualquiera que conozca mínimamente la obra de Silent Hill 4 y haya jugado PT, juntar estos dos conceptos es algo que cuadra a la perfección y que sería brutalísimo y es un juego que aquí sí que sí creo que lo necesita 100%, porque la gente nunca le ha dado el valor que merece un juego como Silent Hill 4, pero tío yo lo pienso y digo hostia es que sería tan brutal, pero tan brutal un remake de este título, me volaría la cabeza tío, o sea me encantaría que eso sucediese, ahora bien, ¿va a pasar? pues no tenemos ni la menor idea, sí que sabemos una cosa, Silent Hill 2 está siendo un rotundo éxito, me alegro mucho, ¿vale? no tenemos todavía datos de ventas, pero es verdad que el juego parece que está funcionando muy bien, la gente está hablando maravillas, o sea yo todo el mundo al cual sigo y demás está hablando maravillas del juego, prácticamente todo el mundo al cual llevo años siguiendo que además son bastante asiduos al género del terror y a la saga Silent Hill y no solo ellos sino que la propia YouTube a partir de ver vídeos de otros compañeros de plataforma me ha empezado a recomendar vídeos de gente que no conocía de nada, gente de YouTube y demás y es que a todo el mundo le está flipando el juego entonces está funcionando muy bien, esto nos abre las puertas a un futuro para remakes de 3, 4, 1, ¿vale? de lo que tenga que venir así que yo creo que puede llegar a suceder, creo que es algo bastante factible, o sea, si Konami no es idiota vería que aquí hay un filón y que si Silent Hill 2 ha funcionado perfectamente podrían funcionar no te digo que igual de bien pero es muy probable que el 1, el 2 o sea, el 1, el 4 y el 3 pudiesen funcionar también entonces ojalá sea así yo creo que son juegos que se beneficiarían tanto como lo ha hecho el 2 pero tanto, mínimo tanto como lo ha hecho el 2 de esos remakes actualizarlos a un nivel mecánico jugable a la actualidad y llevarlos a un nivel técnico como el de Silent Hill 2 ampliar el lore y sobre todo crear una atmósfera como la que ha creado Silent Hill 2 que es que es alucinante tío, es alucinante entonces, ¿puede pasar? yo creo que sí yo creo que es algo que puede suceder pero si os soy sincero ¿vale? y esta es mi opinión creo que si sucede y dan vía libre a próximos remakes creo que seguramente tirarán por el 1 que a mí me encantaría ya lo digo pero yo el que más espero y el que más me gustaría es concretamente el 3 o sea, para mí sería flipante realmente los 3 ¿vale? Silent Hill 1, 3 y 4 me encantarían los 3 y ojalá los 3 acaben llegando con el paso del tiempo ¿vale? ojalá que sea así pero estoy seguro de que si dan vía libre a esto el primero será el 1 como es lógico ¿no? así que bueno veremos qué es lo que sucede en cualquiera de los casos creo que se nos avecina una nueva era para los fans de Silent Hill eso es jodidamente maravilloso y gente pues no puedo más que estar súper feliz de verdad y súper contento de ver que esto está saliendo bien que la gente está encantada que está disfrutando de Silent Hill 2 como si fuese la primera vez en 2001 ¿no? entonces joder qué maravilla tío qué maravilla no me enrollo más gente nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? un abracito y hasta la vista ¡Adiós! ¡SAS cores! ¡SAS CINEMATIÓN! ¡SAS CINEMATIÓN! ¡Gracias!